De nueva cuenta entran a robar en el Centro de Atención para Niños con Daño Cerebral. La directora del Centro de Atención para Niños con Daño Cerebral, María del Rosario Méndez, denunció que por segunda ocasión y en menos de tres días, nuevamente entraron a robar en sus instalaciones, llevándose equipo de cómputo, bocinas y proyectores, además de dejar daños en puertas y ventanas. Mira, aquí el mayor daño es estructural, porque al final de cuentas nosotros tenemos que reparar algo que no tendríamos por qué reparar. Se ha llevado muchas cosas que para nosotros son importantes. Mira, el momento que se levanta una denuncia o hablamos con los policías, a lo mejor se nos quedan viendo así como, ¿y unas ligas? ¿Por qué son tan importantes? Para nosotros sí, porque con eso damos terapia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Resguardar nuestras cosas en otro lugar para que estas cosas no sucedan. Detalló que fueron los trabajadores quienes al llegar se dieron cuenta que habían roto las protecciones de la puerta principal, por lo que pide a las autoridades se refuerzen los rondines policiales en la colonia industrial, en donde se localiza el centro, precisando que la mayor parte de los sustraídos había sido donado para la atención de los niños con daño cerebral. Para Noticias RTQ, Víctor Cabeza.